El secretario nacional de transparencia, José Serrano, calificó de dolosa la actitud de los conjueces en el caso Filambanco. Pidió medidas cautelares en su contra y que se investiguen sus cuentas. Lo dijo esta mañana cuando acudió a la Fiscalía para reconocer su firma en la denuncia que presentó contra los magistrados que cambiaron el tipo de delito de peculado a falsificación de documentos. Sin lugar a dudas aquí hay dolo, por eso el delito de prevaricato se ha configurado en esta decisión judicial. Los tres conjueces no tenían competencia ya para cambiar, para reformar una resolución. Eso le correspondía en la siguiente parte procesal, justamente que era ya el llamamiento a juicio plenario, en donde ahí sí se podía decir o determinar que era otro delito.